¿Qué pasó? Activo Adelante Torrealba ¿Dónde está mi gente? ¿Qué es lo que está pasando? Encarnación Zarate Alonso Joan Bro Torrealba Jesús Activo 1923 Daniel Saludo Jordan Zamora Eso no es Jordan Ese no es jugador No, eso no es Eso no es Jordan Saludo Jordan Saludo Ese no es Vega Vázquez Saludo Y me va a ver Anderson Juan Carlos Saludo Fonder Jack Gabu Camp Saludo Emilio Javi Zorrilla Richardson Kevin Ruiz Amor Cruz Cruz Que Ronald me dijo Como que él estaba adentro Voy a ver si es que está en el live de él La mole Que lo que es Coño Y que la pilla Y como que Jordan o Jorman Zamora Como la vaina Montrón Ahí estoy viendo a la esposa tuya Haciendo tiktok Y vaina Ahí Pues ella cree que está joven Usted cree que son unos menores Y usted está montado en los treinta y pico La bacana mía Yudisa Saludo Smerling Jordan Coño Pues yo soy que estoy fuera de forma Estoy fuera de forma el mío El nombre Elvin Mío Elvin Salud De Venezuela Héctor Déjame yo ¿Qué dice ahí? Déjame yo entrar De Ronald No Elvin Lo que pasa es que tú sabes que uno Pero Usted está mirando a A Ronald Ramón aquí Dobu 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 Que se yo ¿Cómo que? Dame Aquí que te aparece Black Mamba No te veo No te veo Ronald Tú no has entrado todavía Ahora sí El internet El internet El internet El internet es nítido El internet es nítido Nítido ¿Cómo que salió el sol? ¿Cómo que salió el sol? No es verdad ¿Y qué hora hay allá? Son las ocho Míralo Míralo Pero todo cerró el sol? Pero todo cerró el sol no se puede hacer nada No se puede hacer nada Juegan fútbol Juegan fútbol americano Oye Miguelito Oye Miguelito Y con Mauricio Y con Mauricio Que fuimos uno de los mejores equipos de la historia Dominicana Ganamos tres años seguidos sin perder un juego ¿Qué? Invicto Yo nunca había salido con la familia Gerardo te saluda De Conector Que lo que es No relajes Ya lo sabes hermano Sí Yo soy Mauriciano ¿Cuánta disciplina Tu jugaste ahí? Hasta minivac ¿Y después de qué? Sí Después yo me fui Con Después yo volví Que fue mi último año de minivac Después yo estaba en Estados Unidos Que volví con 13 años Un verano que fui Nada más Pasármela con mi mamá A visitar Iba a comenzar el torneo Mi último año de minivac Yo que crecí Con este mismo tamaño Como minivac Ya tú sabes Es uno donqueo de todos lados Yo me pameé a los 13 Loco No relajes Es que tu mueva pa chiquito Loco Pues yo pensaba Que yo iba a ser 6, 7 Todo el mundo Digo Mierda Con 13 años Tienes ese tamaño No relajes Estaba yo donqueando De todos lados En minivac Ay Mierda Ok ¿A qué high school Tú fuiste allá? Yo fui A O'Hallos Se llamó O'Hallos High School Que fue en el Bronx Duraba los 4 años ahí ¿Y cómo le fue a la ciudad? ¿Cómo? ¿A el high school? ¿Cómo le fue? Fuimos bien el primer año Llegamos Al campeonato Al campeonato Sí Fue contra Rice Rice High School Que era uno de los mejores high school Fuimos ranqueados Nacionalmente Tuvimos unos buenos años No llegamos a ganar La ciudad Pero tuvimos unos cuantos buenos años Ahí sí Jugando bien Y a ti ¿Cómo te fue a la ciudad? Bien Gracias a Dios Comenzaron a recrutar Para Para la universidad Para poder Las diferentes opciones Para salir Para las diferentes universidades Con buenas Tenía unas buenas opciones Pittsburgh Era Una universidad Que tenía muchos jugadores De Nueva York Orlando Antigua Pasó por ahí Jaime Peters Había muchos dominicanos Que pasaron por ahí ¿Vean que ahí Jeff Cholo? ¿Él fue ahí? No Jeff fue para ¿Cuándo fue que Jeff Cholo fue? No me acuerdo ¿Cuándo fue que él fue? Pero él fue para otra universidad Fue para otra universidad ¿Y por qué elegiste Pittsburgh? Por eso Porque tenía la conexión De Nueva York Dominicano Que habían pasado Orlando estaba ahí Que lo habían Entrado en el En la comisión técnica Ese primer año fue La misma posición que yo estoy Más o menos Yo soy el asistente Él fue director de operaciones De una vez que él entró ¿De una vez? Sí Creo que su tercer año Según o tercer año Ya fue asistente Lo subieron como asistente Era David Yo te saluda David Oye David En la más live Que ha hecho La última semana Tu internet está fallando No No Oye Esto es en Estados Unidos Papá Esto es raro ¿Dónde que tú estás? ¿Tú estás en Venezuela? Qué malista Báinalo Ahí te saluda Aquí está David Que me dice Que te pregunte Lo que él te hizo Con Marqué Bien David Si jugamos juntos En Trotamundo David Y yo jugamos juntos En Trotamundo Y jugamos juntos En Brasil ¿Y qué fue lo que te hizo Con Marqué? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que está hablando él? ¿Qué fue lo que dijo? Eso mismo Que te pregunte Que te pregunte Lo que él te hizo Con Marqué Nada Es lo que hacía Tú sabes Tú sabes Como David Que metía sus dos puntillas Y se le entraba Una vaina en los hombros Sí Un shake Un shake Sí Pero que después se iban Tú sabes Perdido Es verdad 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 Ya mira Ya llegó Mami No puedo hablar mucho No ya Llegaste ¿Dónde está? ¿Dónde está? Josefina Era la ahí Josefina Guerrero Ay mi madre Ya Mira Este ¿Jugaste los cuatro años En Pittsburgh? Sí Jugué los cuatro años En Pittsburgh ¿Cómo le fue a la universidad? Pues fue bien En el 2008 Que fue mi último año Ganamos el campeonato De la conferencia Todos los años Entre los últimos 16 En la Jack Por ese internet tuyo Está feo, papá No, no es el mío El tuyo Tú vas a ver la gente El tuyo que se está frisando No es el mío Claro A ti Porque yo te estoy viendo A ti frisado Eres tú Todo el mundo Mira, sigue escribiendo Y yo veo a todo el mundo Escribiendo Y es lo único que queda Y yo te veo A ti frisado ¿Verdad? Que tú veas Cuando se frisa Yo te veo a ti Y tú me ves a mí Pregúntale a la gente Para que tú veas La gente que va a decir Mi gente ¿Cuál es que se le está frisando a usted? Chequea ¿Qué va a ser tuyo? Chequea ¿Qué soy yo? Cuatro años Míralo ahí El tuyo, viste Otra vez se te frisó ¿Qué estoy diciendo? Ah, no Espérate Pero si no Yo me voy a hacer El cama de la casa Porque voy acá Ya hay dos internes Peores que el mío Miquelín El tuyo Coño Por Pinguelinda Pero Pinguelinda ya No, el de Pinguelinda Pero tú sabes Lo que es En silla de ruedas Es decir Esos wifi Que tú lo pones En una silla de ruedas Así Con un oxígeno Entre los oxígenos Una locura Una locura Mira Ronald Ok Después Que terminaste La universidad ¿Para dónde fuiste? Me fui Para Argentina Me fui para Argentina Mi primer año Jugué con Lanús Este campeonato De Argentina Me 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 Rompí el ligamento Cruzado Cuando faltaba Un juego Me fui Y volví para acá Para la universidad Me operé allá En Argentina Y después Volví para acá Para Pittsburgh Y aquí fue Que hice la recuperación Duré más o menos En realidad En realidad ¿Qué tiempo duraste Me recuperaste? Yo comencé Ya a jugar Con ocho Siete meses Siete o ocho meses Porque tú no vuelves A lo normal Por un año Yo creo En realidad Tuve para coger Esa confianza De nuevo Para comenzar A correr Y jugar Exacto Y después Como dos Tres o cuatro Jugando O tratando Praticando Sin miedo Pero Después de eso Agarré Porque jugué Con la selección En 2009 Que jugamos El centro Si tú te acuerdas Que fue Bueno Fui Fui para Uruguay 2009 2009 No fue premundial No No fue centro Vaque ¿No te acuerdas Que perdimos Fue 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Entonces Primero fui a Uruguay Duré cuatro Quedaban cuatro juegos En la En la regular Entonces fui a ver Cómo estaba La rodilla Tuve A ver Para ver Cómo estaba Jugué los cuatro juegos Jugué bien Me sentí bien Y cogí para Venezuela Jugué con los toros De Aragua Allá ¿Y en el 2010? Sí Fue de 2000 Sí 2010 Fue antes De centro Vaque ¿Pues tú jugaste Con el pollito? No El pollito fue Después que Después que yo me fui Entró el pollito Yo estaba allá Y teníamos un argentino Loco Se me olvidó El nombre Que era práctica Nosotros estábamos Praticando cuatro horas En la mañana Y tres horas En la noche Oye Un argentino Ese año Sí Era un argentino Que estaba allá Que estaba Muchachos Teníamos un Un equipo lleno de viejos Te apuesto que alguien Lo va a decir aquí El nombre del argentino Tú vas a ver Sí Pero muchachos Nosotros practicando Cuatro horas en la mañana Y tres horas en la tarde Se me puso Esa rodilla Ese tamaño Y tú después De esa delición Que yo llegué bien Yo llegué bien Entonces me puso Esa rodilla Ese tamaño Y comencé a tener Tendinitis Que al fin Duré un mes Un mes Y como Diez días No me podía mover Y yo dije No, recuperate aquí Quédate aquí Porque yo estaba jugando bien Yo jugué contra ti No, no, mentira Nosotros vamos contra el cocodillo Andrilo Antes que tú fueras Que ustedes perdieron De nosotros En la casa de nosotros ¿Ela? Yo no había llegado No, tú no había llegado Sí, porque yo llegué En los play Yo creo Sí 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 Que fueron los juegos Que yo Y ahí yo le dije A ellos Que no Que no me quería quedar Porque realmente Yo estaba pensando Era Coño, para mí Venezuela Era algo que yo quería hacer Por unos cuantos meses Pero quería quedar bien Para el año entero Coge mi dinero Que tiene que ser Tú ves Cuando yo vi Que la rodilla Se me hizo así Que yo no podía caminar Y yo dije No, yo voy a volver para atrás Yo no me voy a quedar Aquí recuperándome Para tratar de jugar Con dolor Y perder los chelitos De los 10 meses Hace ocho meses Que tú no puedes jugar Tú me entiendes Así mismo Volví para atrás Comencé a recuperarme Por un mes Para Pittsburgh Y después fue que fui Con la selección En junio Creo que fue Junio, julio Que fue ese año Que jugamos Centrovaquia Sí, Centrovaquia Ok ¿Y por qué tú juegas En Brasil En Brasil Como nativo No, yo no jugué Como nativo Yo nunca jugué Como nativo Siempre fue Como extranjero ¿En Brasil? Sí ¿Tú me estás judío También? Sí, siempre Como extranjero Yo podía ¿Tú hablas brasileño? Sí, sí Hablo portugués Tú sabes Imagínate Fueron ocho años Para allá Ay, mi madre Sí, sí ¿Y cómo tú llegas A Brasil? Antes de que yo Me fuera Para Para Centrovaquia Comenzaron A hablar conmigo Comenzaron A tener conversaciones Y la gente Me iba hablando Yo normal Yo no sabía Nada de Brasil Mira a Dago Te saluda a Dago Y Juan Miguel Te saluda Coño a Dago Esa cabecita tuya ¡Juanco! Ya tú sabes, loco Entonces Comenzaron a hablar De Brasil Yo no sabía Que Brasil tenía Campeonato Ni nada Al principio Nada Entonces Baker López Yo le preguntaba A Baker López Cuando yo llegué Dice Baker López Dice No, yo jugué allá La liga es buena Te va a gustar La gente tan tranquila ahí Y yo dije Bueno A dos Tenía tres equipos Y firmé con el equipo Para llamar Porque yo no sabía Ningún equipo Ni nada Y firmé con ese equipo ¿Cuál era ese? Ese era Limera Era de Sao Paulo Que fue Ahí duré cinco años ¿De Sao Paulo? Cinco años ¿Cinco años en Sao Paulo? Cinco años Papá Ya tú sabes Pero te llevaste a la esposa Siempre, ¿verdad? El primer Sí, sí Sí Ok Ok El primer año Ya se quedó aquí Yo me fui Solo ese año Porque ya todavía estaba Terminando la universidad Y de más joven que yo Y después Ella se fue conmigo Y se fue todos los años Para allá Ok 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 ¿Y ahí ¿Qué tiempo tú llevas en Brasil? ¿Jugaste? Ocho años Ahí jugué cinco Ahí en Limera Consecutivo Consecutivo de los ocho ¿Verdad? Sí ¿Cuánto es que dura la temporada? ¿Diez? Diez meses Porque tú juegas ¿Cuánto es la temporada? No Pero es que tú No tienes Porque tú llegas Por un extranjero Tú llegas En agosto Tú vas a llegar en agosto Porque tú tienes que jugar El torneo del estado ¿Tú me entiendes? Desde que tú llegas en agosto Juegas el torneo del estado En agosto es para jugar O sea que la pretemporada Es el torneo del estado Sí Los que son nativos Los que son nativos Tienen un mes Nada más Para descansar Porque se acaba el campeonato En junio Y ya en julio Más o menos Al final de julio Ellos comienzan a A practicar De la pretemporada Ya De 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 el campeonato del estado Ok Ya entendí Ya entendí Sí Juan Miguel Está bien Está bien Tú vas mañana Juan Miguel No Pero Juan Miguel viene Déjame decirte lo que hizo El carenalga ese Vengo Y hago La promo Y se la mando A la 9 y 51 Mira que no se me olvida 9 y 51 AM Se lo mando Pa Confírmame Ni se conecta Ni lo lee Ok Son las 6 Dime peluche Confírmame Nah Bueno Dije yo Bueno como no hay problema Juan Y lo publico Lo subí Cuando lo subí A las 10 y pico Me tira él Que no puede Porque se tiene que acostar Temprano Oye a las 8 Mira Juanco Ya tú sabes Cómo yo me puse Yo nada más le dije Lo escribí Y escrito Fue gagueado Ya tú puedes saber Escrito Gagueé Mira cómo está Y ahí me llegó La notificación De que Fue mi fecha No te apures Lleva dos días Metiéndose ahí Poniendo Poniendo carne Oye El Juanco Juanco De la peluca Michael Martínez Este tiene el nombre mío Tú no conoces a Michael Martínez ¿Verdad? De pelota ¿Verdad? De las estrellas No Un enanito Un enanito Que usa una peluca Yo porque Yo porque Es una peluca Sí porque Él y Marcelapara Son los únicos Con cabello En el país Es increíble Pues ya solo se usa Michael Dímelo Ok Después de ahí Egal ¿A dónde más Tú jugabas? Oye Egal Tiene algo en la cabeza Tú lo puedes engargar Tú mezclado Tú No Yo tengo una mezcla Que usas son Aquí muchachos Y eso Que te iba a decir Pingilín Era Es la que la edad Es la que la edad Está definida ¿No? Mira cómo no se cruza Rona Pero acá Hablando de la edad No, mejor no No, no Dale, dale, dale Dale Mejor no Dale, dale, dale ¿Cuántos son? Porque todo el mundo Dije No, yo Michael Todavía tiene 36 A todo el mundo Que yo hablo Que no, yo Michael Tiene 37 Yo tengo 38 Yo soy 81 Yo soy más joven Yo soy más joven Que Joel Yo soy más joven Que Maury Yo soy más joven Que Andy Williams Yo soy más joven Que Andy Luis Flores ¿Y qué es Luis Flores? Luis Flores me lleva un año No, yo Luis Flores De los 40 Luis Flores Ese barco de Luis Flores No se mueve Sube el ancla Deja ese barco correr Ese barco Está clavado ahí En el de Luis Es increíble A mí me preguntaron Dije Venga, Kai ¿Cuántos años Que tiene Michael Y yo Mira, yo conocí a Jack Jack Ha tenido 36 años Que yo lo conocí Jack Ah, ¿cuál eres tú Que estás azorando? Yo Mira este Esto no es clica, loco Mira Jack Valdés El hijo de Giovanni Cuento la risa ¿Qué? Espérate Mis primos están ahí Sahi Richard Kelly Tienes que decirme Cuál es lo dicho Yo lo bloqueo Tienes que decirme No, no, no No te voy a decir Están ahí Está heavy Está heavy No, no No, pues yo nada más Bloqueo es cuando Dicen una estupidez Este Ronald, dime los países Que tú jugaste Como respuesta Argentina Que fue mi primer año ¿A dónde tú fuiste En Argentina? ¿Lanu? Sí, Lanús El primer año Que estaba con En Buenos Aires Me han tocado lugares buenos Buenos Aires Lanús Lanús no es el que está En la nómina Del equipo de fútbol Que le paga un equipo de fútbol Que los cuartos son Nuevo equipo de fútbol ¿Verdad? Sí, sí Es un club Sí Y ellos tenían Nico No sé si tú te acuerdas La probítola Que estaba jugando Sí, que jugaba con la selección Él estaba ahí Él era juvenil En ese equipo Cuando yo llegué ¿Y cómo estaba bien? Se veía bien juvenil Sí, se veía bien Es más que cuando estábamos ahí El gerente del equipo ¿Tú te acuerdas? Que ese año El año anterior Fue que Argentina ganó La Olimpiada Que Argentina Que fue campeón Sí, que fue campeón Entonces Argentina ya estaba Aquí arriba ese año Y yo lo estaba mirando El chamaquito Y era diferente De que tú lo ves Tú sabes Yo le dije al gerente del equipo O sea Y yo mira Ese chamaquito Va a ser El armador de la selección Un día Y él me miró Estás loco Nosotros fuimos campeón De la Olimpiada ¿Tú crees que él llegue? El chamaquito Tiene ese talento Tú vas a ver Después cuando él llegó Que él estaba con la selección Y bueno Que él me mandó un mensaje Que mierda Mira Nico Está jugando muy bien Duro Es carajito inteligentísimo Es carajito El coño Es Mira el Carlos Cota Está ahí Te saluda ¿Qué es mi hermano Yanko? Mierda Y después Y darte ¿Te quedaste nada más ahí? No Después de Argentina Que me lesioné Porque yo fui para ¿Te lesionaste en Argentina? Sí Me lesioné en Argentina Volví Me recuperé Fui por Uruguay A jugar esos Esos cuatro juegos Que era lo que quedaba En la temporada Fui con la selección Tabaré Era un equipo de Que estaba mal Necesitaba ganar Tres de los cuatro juegos Para no bajar Mira Luis Flores ahí Te saluda Luis 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 Pero ya yo vi a Luis Por eso fue que tiré a Luis En el medio Y que Yo era más viejo que Luis Sí Luis está en los cuarenta Y él dice que es más joven Luis es ochenta Yo no he dicho nada Yo no me estoy diciendo No Yo no estoy acechando A ver que es lo que lo escribí ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? Dice Mami dice que chequeen la pregunta Dice mami ¿Sabes cómo chequea la pregunta? ¿Cómo es? ¿Sabes cómo chequea la pregunta? Que te llegan ¿Cómo se chequea la? Tú ahí en la En la En la En la tuya Te sale una vainita Que es de preguntas Que todo el mundo Que te quiere escribir una pregunta Te sale ahí Yo creo que mami Te está Chequea la pregunta Dice ella Déjame darle para arriba A ver Que es lo que me preguntó No No Espérate Cuando 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 viene A poner el medio En la Marta India Marta India Jugamos juntos Edu Mío Mío Ese es mi hermano Guaricano Los multis Los cuernos Esos son Esos son calles Son barrios Guaricano Pero que diga Luis Que fue lo que pasó Ahora viene La mente Para después desaparece Eso es mentira Fueron muchas veces Que quería hacerlo Pero la de Japón No me acuerdo Que porque me retiré Tan joven No mi hermano Porque Me está preguntando Que ¿Por qué te retiraste Tan joven? Para mí La verdad Yo llegué Un momento Que Que ya yo estaba Decidido Yo pensé Que mira Si yo tengo Una oportunidad Yo me quería retirar Cuando mi cuerpo Me diga Ya Yo estoy bien No diga por una lesión Yo no me voy a retirar Porque Mira no puede jugar más Exacto No tiene contrato Yo me voy a retirar Cuando yo me sienta bien Yo siempre Y la oportunidad De entrar a la universidad Cuando yo llegué aquí Ya tenía el contrato De volver para Brasil Ya lo había firmado Para Brasil Me lesioné En China Que el juego con Australia Me cayó Par y menos en la pierna Y me El menisco Tuve una rotura En el menisco Entonces volví para acá Para la universidad Ya yo filmado Para ir para allá Que mierda Que lío Cogí para acá Cuando yo llegué aquí Comencé a hablar Con el coche de la universidad Que me dijo Vamos a hablar Que tú y los otros Y me ofreció el trabajo Ahí volví para atrás Y dije Mierda Qué lío Ahora tengo que decidir Tú me entiendes Una oportunidad que Si no soy yo Yo me voy a contratar A otra gente Y el año que viene No dije El año que viene Esa oportunidad va a traer Mentira Porque si a ellos les gusta La persona que ellos van a traer Esa persona se va a quedar Claro Tú me entiendes Yo tengo Desde el 2008 Viviendo en Brisbane Fui a esa universidad Estoy aquí Es diferente Tú entrar Por donde ya tú jugaste Que entrar en un lugar Que tú no conoces Tú me entiendes Entonces cuando me lo ofreció Hablé con la familia Mi esposa Me quedé aquí Yo Después me senté yo mismo ¿Tú estás listo para parar? Después dije Bueno Yo creo que sí Yo ya Me siento bien Con lo que yo hice Me siento contento Con mi carrera Me siento Satisfecho Entonces lo que voy a hacer ¿Y tú eres Asistente? Sí No Yo soy el asistente Asistente director De operación Ok Realmente Estoy tratando De subir en la escalera Tú sabes cómo eres Tienes que comenzar En una posición Que no es como asistente Primero Para buscar la oportunidad De poder subir No hay Tienes experiencias Y sabes que son delicados Con eso Claro No hay que Demasiadas reglas Hay muchas cosas Que Que uno se olvida Porque profesionalmente Tú no tienes nada de eso Tú me entiendes Entonces tú tienes la escuela Que lo estudio Que si tienes aquello Es mucha vaina Mucho Mucha vaina Y el calendario Esa agenda ¿Cómo es? ¿El día a día? Sí No El día a día Por ejemplo Nosotros llegamos El estar se reúne Temprano Nosotros llegamos A las 9 de la mañana Nos reunimos Más o menos a las 10 Como está Nos reunimos De 10 a 12 Dos y media A veces Mirando todo lo que Nosotros vamos a hacer En la práctica Dependiendo del equipo Que uno va a jugar El scouting Que uno le hace Al próximo equipo Y después Vamos y practicamos De 12 y media A 3 Más o menos 3 y 15 Y después de ahí Volvemos para arriba Para la oficina Los asistentes El que quiera trabajar Individualmente De los jugadores Se pone con uno De los asistentes A tirar O que sea Lo que ellos quieran hacer Pero que la mayoría Pues tiene clases A las 4 A las 6 Pues tienen que volver Para clases ¿Tú me entiendes? Ok Y nosotros nos quedamos Más o menos Hasta las 5 5 y media 6 de la tarde Dependiendo Cómo sea el día O sea Si tenemos juego Si ya comenzó La temporada Olvídate Nosotros no salimos De ahí Hasta las 8 O 8 y media De la noche Volvemos para casa Y cuando hay juego Por ejemplo Un día de juego Peor todavía Nosotros llegamos temprano Igual 8 y media 9 de la mañana Los muchachos Nada más van a tirar Entonces duramos Una hora Nada más de tiro Y esa cosa que le damos Para no cansarlo Nos quedamos ahí Y el juego comienza Normalmente a las 7 De la noche Entonces nos quedamos Hasta las 7 Todo el mundo Nadie se va El coach La casa De 5 minutos Entonces él viene Cuando nosotros tiramos Después vuelve para su casa Y vuelve otra vez Más o menos Como a las 4 El juego a las 7 Nosotros no Nos quedamos directos Entonces después del juego El juego se acaba Digamos El juego a las 7 Se acaba a las 9 y media Por ahí Después de eso Nosotros Después que se acaba El juego Y nosotros nos quedamos Y vemos videos juntos Del juego Eso es cuando hay juego Tú estás jugando A las 7 de la noche En un lugar Se acaba el juego A las 9 Te montan el avión Más o menos A las 11 de la noche Hasta que tú llegas A piso A las 1 de la mañana A las 1 y pico A las 1 y medio A las 1 y 15 Llega a tu casa Para trabajar Al otro día ¿Y cuáles son los días libres? ¿Cuáles son? Día libre Oye Nosotros tenemos un día libre Si un por ejemplo Es un fin de semana Por ejemplo un domingo Que no hay práctica Ahí nosotros también Tenemos libros Está bien Nos quedamos en la casa Nosotros La manera Para el staff Pero si es un día libre Para ellos Por ejemplo Ellos no tienen práctica Un lunes Nosotros como quiera entramos Volvemos más o menos A las 6 6 y media de la tarde Pero Pero eso Eso durante la temporada Por ahora Cuando la temporada se acaba Tú me entiendes Tú vuelves tranquilo Los fines de semana Son tuyos Tú me entiendes Ahora Eso estoy diciendo yo Pero como asistente Tú estás viajando Tú estás buscando talento Tú estás yendo aquí Que tú vas a viajar más Que el diablo ¿Por qué? Ah, esa me gusta más Sí, porque hay uno Uno es un muchachito En cada lado Bueno, la mujer Me ya no entiende Le saluda A la gente de Flamengo A la gente de Brasil Háblame De Eulis Smith Tu entrenador De high school ¿Cuál? Eulis Smith Eulis Smith Entrenador de high school ¿Niño? Sí Eulis Smith González De high school ¿Cuál tú estás viendo eso? Él está aquí Jay García Me dice que te lo pregunto No, el entrenador De high school mío Fue Edwin González Que estaba En la high school ¿Ese mismo Que está hablando? Edwin González Edwin González Edwin, Edwin, Edwin Edwin González Edwin González Fue El entrenador Mio de high school Que Me ayudó mucho Loco Pasó Un momento Feo Este año Le dio Un derrame Cerebral Ahí Que Casi se lo va Muchacho Fue duro Fue duro Está en Nueva York Yo lo fui Lo visité Gracias a Dios Está mejor Se salvó De ninguna fe A manera Tú sabes Pero fue como Se revolvió El túnel Gracias a Dios Pero fue Como segundo padre Para mí Me pregunta El Vaina Pérez Una vez que jugaste Minibax en el Mauricio Una final en San Carlos Que hable de eso Sí Ese fue Cuando te estabas Diciendo los 13 años Que yo volví Que estaban jugando En San Carlos Que fuimos campeón Ese año Ese año Estabas donqueando De todos lados Imagínate yo Con Minibax Con este mismo tamaño Donqueando Oye Ahí fue que yo Yo gocé Sí Porque Minibax Tú eres de ese mismo tamaño Y qué pa' más Porque te dio a ti Entonces te crecieron Las orejas Ya ahí viene No yo crecí Las orejas Estaban del mismo tamaño También con los 13 años Pero yo crecí Tú te puedes pegar De allá De la pared Y deja el celular aquí Y tú me escuchas perfecto Con un ruido ¿Qué pasa? Te va a pasar ya Corre un Uber ¿Sabes? Te lo le das Dice con 13 Dice Luis Mira Este Luis pero vino la vaina ¿Qué fue Luis? ¿Qué es lo que va a decir? Él preguntó Porque Cuchi Está deviando vaina Dice que 13 ¿Verdad? ¿Tú tenías 13 Minibax? Porque Minibax Quedé 11 y 12 ¿Cómo tú estabas pasado? Fueron 11 ¿Qué pasa? Ay, ay, ay Mira Los años Yo pensando Yo pensando En la edad tuya Se me pasan los años ¿Tú me entiendes? Sí, está bien O sea La sumatoria Muchacho Dice que mierda Tengo que Quinturo cuando Habla Habla de Baby Jones Tremendo talento Tremendo talento Un muchacho Dominique ¿Tú sabes? Del patio de nosotros Que tiene un talento Que Que realmente Si él sigue trabajando Obvio que tiene que trabajar No dice Que llegó Que ya él es bueno Que yo tengo 43 Cubi Oye Cubi Di la verdad Cubi Que cuando tú me lo dijiste Que fue la misma vaina Cuando tú conociste a Jack Tenía 32 No, yo sé Que seguro Te dijo eso Porque eso era Lo que me decía Entre otros mundos Yo sé Que él estaba Eso Tricola Mío Yo sé Yo sé Mira, mami Yo tenía 12 Ya lo sabes ¿Quién ¿Quién fue Que dijo eso? Mami Ah, ok 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 Cúrate Que bello Sigue con David No, pero hablando de David David John es un jugador Que llegó a Que todo el mundo lo quiere Ahora mismo Todo el mundo lo está mirando Realmente es un talento dominicano Que Que todo el mundo lo quiere ayudar A llegar a la universidad Para que pueda desarrollarse Como debe ser El asistente de aquí De la universidad Hablamos de él Yo lo vi jugando Yo vi los videos de él Me conecté con él Luis Flores también Que realmente me puso Hablar con él Me dio el número de él Y esa cosa Y se lo trajimos Al coach Para que lo vea Para que vea los videos Para que Le gustó al coach Le gustó Dice que tiene un buen talento En la conferencia de nosotros La mayoría de los jugadores Son atléticos Que juegan ¿No entiendes? Eso es Saltan Ya tú sabes De aquí a allá Son rápidos La conferencia de nosotros Es una de las mejores conferencias De Estados Unidos Ahora mismo Que se juega contra Duke North Carolina La de ustedes De la de Pittsburgh Sí 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 Aquí North Carolina State Es una de las mejores conferencias Entonces tú Si tú entras a esta conferencia Y tú juegas realmente Como BBC No me entiendes Que de esa conferencia Es la conferencia Que más jugadores Ha sacado Para la NBA Claro que sí De dura No, no, no Pero Poco a poco Poco a poco Te saluda uno de Brasil Everson Perninja Saluda Brasil Te ama Brasil te ama Fala Oye loco Ese tipo era duro Ese era El valverio Pero hablar en brasileño Porque tú no te entendés En español Pero ya Hay que Te va a curar ¿Tú no qué quiere Que yo comience A hablar portugués Y qué pasa Mira, mira Mauri Llegó ahí Mauri Mauri Dime ¿Qué es lo que? Ahorita Viene y te va a escribir Que te ama Ese es el hombre Que más ama Otro hombre A todo el mundo Lo ama Lo traigo en la cabeza Empieza un amor Eh Del 2010 ¿Qué trata la selección? ¿Tu experiencia? Ah no Hoy vino dando abrazos No hay amor Hoy vino dando abrazos No, loco Una experiencia Que Que realmente Se queda con uno De por vida El primer año Que jugué Eh Yo tenía Yo tenía Mi cabeza En el 95 Ese juego del 95 Que fue contra Dominicano Y Puerto Rico Que fue centro vaquer De ese año Que Yo me acuerdo todavía Como el día de hoy Que Ese centro olímpico Estaba Que no había Una gente La rampa Para subir Para decirte Cómo fue Yo y mi mamá Agarramos Fuimos a todos los juegos Obvio que vamos A ir contra Puerto Rico Claro Nos vamos para allá Y estaba Tan lleno Que tú sabes Que tenía la velja Que estaba Para la puerta Que estaba ahí La velja Que estaba en la rampa Para subir Había demasiada gente Que no tenían boleta No tenían nada Y comenzaron A empujar Se fue para abajo Yo chiquito todavía Y todo el mundo empujando Y mi mamá agarrándome Que no puedo respirar Que no puedo respirar Creo que fue mami Que me dijo El esposo de ¿Tú chiquito O tú de ese tamaño? Que paso Todavía Tenía Fue el esposo De Digo La esposa de Maíta Lili El hermano De ella Mami va a venir Te puedo confirmar Que me subió Aquí en los hombres Comenzamos a empujar Empujar Hasta que entramos Cuando nosotros entramos Fue la vaina más linda Que tú puedes ver En el Palacio de los Deportes La bandera dominicana Me engranojo todavía Que después de eso Que la experiencia Que nosotros tuvimos En esa final Ganamos ese juego Una pela Le sacaron Le sacaron la caca En el tercer cuarto Último cuarto Ya lo sabes Y después En esa experiencia Obvio que Perlimos de Puerto Rico No Ganamos Puerto Rico Ese juego En el 95 No, no, no Yo te digo después Después en el 2010 Después de tener la experiencia Yo mismo Tú ves De poder tener Esa misma experiencia Fue una vaina Ya tú sabes Pero Con su plata Y dominicana Con su plata también Sí Sí, también También Pensaba que tú le querías Ganar Puerto Rico Así mismo Eso sí es verdad Pero acuérdate Que yo estaba jodido Con el desgarre La batata Sí, me acuerdo Y Charlie tenía Como la ingles Jodía Sí, porque Charlie Estaba matando Y ese juego Fue cojeando Ustedes dos Me acuerdo ¿Todo te acuerdas Que quien nos mató Fue Cortés? Sí El banco Con tres triples Un juego pegado Todo el tiempo Ya lo sabes Pero nada Este De ahí Tú jugaste ¿Tú jugaste ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuarta? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Yo jugué directo Hasta el 2000 Cuando entró Ackerson Que fue La primera vez Que me cortaron De la selección Realmente Me cortaron En mi vida Que fui cortado Fue Fue con Ackerson Ese año ¿Cuando fueron a Toronto? Fue Cuando cortaron a Dago Que fuimos para Puerto Rico Y ellos fueron para México Cuando fue en México El premundial El Proolímpico El Proolímpico Que fue ¿No fue en Perú? No fue en México Yo creo que fue No fue en México Que se fueron para Puerto Rico Y después de Puerto Rico Se fueron para México Jugué directo hasta ese año ¿No fue cuando México ganó? Sí Ese año Exactamente Ese año Después de ese año Volví a jugar Que me invitaron Para Cuando fue La ventana Volví a jugar Para la ventana Realmente Yo no quería Yo me había dicho Que no iba a jugar más Que me iba a retirar De la selección Y Baker López Me llamó Y habló conmigo Hablé con él Hablé con Con Eduardo También Y decidí volver Ahí volví ¿Cuántas ventanas jugaste Cuando volviste? Jugué Yo nada más Jugué Dos ventanas La que fue La de Canadá Cuando fuimos a Canadá Porque me lesioné En esa ventana Y después No fui A la próxima Que fue Que fue Contra Venezuela Venezuela Y Chile No Venezuela En Venezuela Aquí Yo perdí Dos juegos Yo nada más jugué Gané los seis juegos Seis y dos Seis y dos De la ventana Tú dices Sí De la ventana Ok Y cuéntame Si tú te lesionas En tu carrera Chach Por un hospital Loco Estamos iguales ¿Qué coño que llamaba? No Espérate Llame suave Con Calapari Que te diría loco No Pero Calapari A mí me sacó el jugo Loco Tú te estás volviendo Era el pinado Que yo caminaba Loco Tú estás loco Ahí yo me lesioné También Tú estás en el ciudad Y tú estás en el pari Por un momento Hasta ¿Tú te acuerdas Que yo no podía ni caminar? Me dieron Oye Muchachos Nosotros comenzamos A platicar Nosotros durísimos Y corre para allí Y corre para allá Y que defiende aquí Y defiende allá Muchachos Digo yo Mira Yo me levanté Y estoy sintiendo Una vaina Que me está bajando Un dolor Hasta la bola Me están doliendo Pero claro Caminando A mí me dolía Abajo de los ojos Loco Tú estás loco Era hielo Por todos lados ¿Qué te estoy diciendo? No es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Yo jugué Porque me dieron patillas Para quedarme Ese año Dije No Quédate Me dijo Quédate Que te vamos a necesitar Después Está bien Comenzé a darme patillas Y la vaina Y yo me sentía bien Con la patilla Cuando se terminó Esa vaina Que yo volví para acá Déjame parar De beber esta vaina Porque Chacho Yo me tuve que operar ¿Qué? Yo me tuve que operar Para que lo sepa Tenía Tenía dos hernias ¿Tú te operas más que un cuero? Más que un cuero no Esa mujer es que se opera Loco Que se hace la limpa Más que un cuero no Coño Es que se opera más que un cuero Esos cueros tienen que ir Cada dos semanas Hacerse la vaina Bien La vaina Para ti Para ti ¿Quién ha sido El mejor dirigente De la selección? Para mí Yo voy a decir Para nosotros O sea De mi generación De mi generación De los años Que yo jugué Yo creo que Calaparri Cambió la cultura De nosotros Claro O sea Nos pusimos Un nivel duro Fue porque Oye La mentalidad De nosotros Nos cambió Porque nosotros Siempre hemos tenido El talento Siempre el talento Atado Pero que nosotros Como nosotros somos Entonces si tú pones Alguien del patio No lo respetamos Nosotros mismos Y ese era el problema De nosotros Y hasta que eso Eso no cambiara Íbamos a seguir En la misma Yo creo que Él cambió Y eso es así Eso es así Sí Calaparri Sin duda De verdad que sí Para ti Tú que jugaste Tú que jugaste Como 5.000 generaciones En la selección ¿Cuántas generaciones? No Yo aquí hablando solo Pero Tú comenzaste a jugar Con la selección ¿Cuándo? Eh 2.000 99 Fui a un A una copa latina En Panamá ¿Cómo que el 2.000? ¿Cómo que el 2.000? Uh-huh Pero En el 65 No estaba Claro Tú estás loco Oye Fue 98 O 99 Yo fui a una invitación Ahí Para que me llevaron Ahí Para la copa latina En Panamá Y de ahí ya Con su 21 Fuimos a Japón Y bueno así Sí Y Y déjame ver De la mano Eh Keith Smart Fue bueno Pero no lo dejaron Desarrollarse Le ponían el equipo Eh Scott Rock Hizo buen papel No sé Porque Caducaron Eh Musilman 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 fue bueno Sí Musilman fue bueno Porque aprovechó ahí ¿Sabes que cada manager Venía y como que agarraba Se enamoraba de un jugador Musilman agarró a Juan Pablo Muchacho Juan Pablo Yo me acuerdo Que fue ese año En los 1010 Sí A Juan Pablo Y se enamoró del pollito Y el pollito Porque el pollito mató Loco Se entroba Que el pollito mató Mató La verdad El pollito Era que jugaba La 1 y la 2 Sí Es verdad Es verdad Eh Musilman se le da buen crédito ¿Quién es más? Julio Toro Fue un desastre Total Un desastre Ese fue Ese fue el tollo Más grande Que pudieron hacer Es una locura Un tipo hablando De los extraterrestres Y los floritos Que se juntan Con la guerra De Vietnam Y la filosofía Y nosotros Con cuchillo en la boca Para salir a matar Ese hombre Por allá Que el bizcocho está repartido Que nadie es nada ¿Quién más? Ya Orlando Calipari Calipari Orlando siguió el mismo flow Ustedes saben que La jugada era como el mismo flow De Calipari Pero Calipari sin duda Claro Lejos 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 Yo Yo no pensaba Que yo me iba a colar Para el B Ahí muchacho Ya Ahí fue que yo dije Esto no es para mí Muchacho Matamos Desgranando Todo Y rebote Y todo Y desbaratando Y todo Y ya Y me dijo Que tenía ¿No te recuerdo Cómo se llama El rubio El asistente Harris Harris Sí, sí, sí Que lo tenía Vuelto a loco Harris Quería llevarme Para la G League Para el equipo De él Para Dallas Pagar $2.5.000 Por seis meses Tú te estás volviendo Loco Y aquí me dan Casi Tú te estás volviendo Loco No Hombre Que fue lo que me dijo Eduardo Eduardo me dijo Que si pasamos Olimpiadas Que yo me voy Para Si yo me iba Para la G League Y él me pagaba Lo que me pagaban Fuera Y ahí Mi jefe ya Nos jodió Loco Ya Loco ¿Cuál fue tu peor Derrota Con la selección? Que tú dices Miel Esa me dolió Oh Pero Nigeria Nigeria Claro Porque no No fue cuestión De que jugamos mal Fue el cansancio De todo el mundo Rony Estábamos reventados Para mí fue Brasil Loco El año anterior ¿Pero cuál Juego? Fue el año anterior ¿Te acuerdas Que con Nigeria Fue repechaje? Sí Pero cuando estábamos Cuando estábamos En Argentina Cuando fue el torneo Allá Nosotros jugamos En la semifinal Con Brasil Que si ganábamos De Brasil Ya clasificábamos Y le habíamos Ganado Le ganamos A Brasil En el grupo Le ganó Brasil Primero le dimos Brasil En Brasil Cuando nos vamos A la tuto marchando Que casi nos fajamos Con ellos Exacto Porque estábamos En el grupo Nosotros Ellos no ganaron En la tuto marchaban Pero te acuerdas Que allá Cuando estábamos Ya estaba frío Y nosotros Queríamos pelear Con ellos Y de todo Claro Con el que estaba Jugando sucio Y toda la vaina ¿Tú te recuerdas Eso? Sí, yo me acuerdo Y después le ganamos En Argentina Porque ya teníamos Rose Y ya vimos Eso es lo que Mucha gente Tiene que entender Que cuando tú Tienes un juego De fogueo Tú tienes que Rosarte Con los equipos Potencia Para que tú Le pierdas El miedo Y para que tú No te digas Mira Ginoville Tú lo vas a decir Como quieras Pero va a ser Como que Bueno ya lo vi Tercera vez No voy a estar Con el mismo show Vamos a jugar Le duro No entiendes Perder Claro Venga acá Y agarramos Brasil Le ganamos Y después Es verdad Esa derrota Fue muy dura Nosotros ya lo conocíamos Y después Nigeria Porque nosotros Oye Nosotros estábamos Confiados también Yo creo que Nosotros entramos Muy confiados también No confiados nada Porque acuérdate Que ellos Le habían ganado A Croacia Y a otro equipo más De los top 10 Del mundo A base de rebote ofensivo Y de todo Porque ellos Nada más ganaban Era así Sobrecargando Los rebotes Y toda la vaina Con nosotros No iba a ser lo mismo Y esa gente Metieron todos los ganados ¿Usted recuerda Que el Ekaren Responde a Kalipari Era tranquilo Dejen lo que tiene Si quiere tirar Pero Un content de shot ¿Tú me entendés bien? Y la metí en todo Diago me metió Dos triples a mí Y Kalipari me decía Que lo que él meta Son de él Quiero ¿Podemos hablar De esos dos triples? ¿Cómo es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos dos triples? ¿Qué pasa con esos dos triples? Estamos nosotros ahí Jugando Viene Diago Dique Fofua Le dice Yagi Métela 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 Cuando metiese el primero Que yo hice así Me puse Mierda En ese momento También Que ese desgraciado Metió ese ganado Y a Minus Verdad A Minus También mató Después que volvió Otra vez Hizo así Que paró Porque era Déjenlo tirar ellos Primero Que no a los otros Los otros no queremos Que Cuando metió el segundo Se conectó todo el mundo Y el gal Yo jugué con el gal Aquí en Venezuela David Cuyacetra Y él va a saber Cuál es que yo hablo Un gal El dos Estaba tirando punta 25% Y nos metió 25 puntos Y no había pasado De seis Y se te puso en el torneo Eso me dolió a mí Porque es que estábamos cansados ¿Tú no te recuerdas Que yo metí como ocho O nueve puntos En el primer cuarto Y yo lo que buscaba Era una silla de ruedas Y una cama No porque con ellos Eso fue lo que nosotros dijimos Nosotros comenzamos a hablar De que mira Con Nigeria Es un equipo Que si están conectados Y la comienzan a meter Es un equipo difícil Pero si comienzan a fallar Se vuelven locos Pierden de 20 Si tú le ganas de 20 O te van a ganar a ti Porque la van a meter De todos los lados Cuando ellos empiezan a fallar Se vuelven locos Y empiezan a hacer Son toscos Y juegan Quieren jugar agresivos Y a nosotros No nos podían jugar agresivos Ellos jugaron Fue a base yope Y la metí en toa ¿Te acuerdas? A mí no nos mató A mí no nos mató Le hago y a mí no nos mataron ¿No me recuerdas Que Calipari En el camerino dijo Se echó la culpa del loco Que nosotros dijimos ¿Cómo así? ¿Qué es todo el mundo? Eso a mí me mató Loco Y después Esas dos fueron Fueron las peores Loco Esas dos ¿Y tú no recuerdas Que fuimos a Las Vegas A jugar Que no queríamos salir Del camerino a jugar? El juego con el Dream Team No te recuerdo Sí, yo me acuerdo Que él dijo Sí, que él dijo Dice ¿Ustedes quieren jugar? ¿O ustedes lo quieren coger suave Y ya decir Que ya no queremos jugar más? ¿Cómo ustedes quieren salir En este juego? Porque fue una vaina Una terapia Lo dijo Como por cuarenta Yo no quería jugar Yo estaba relajado Loco No, porque Imagínate Ya para nosotros Ese juego Era un fogueo Que iba Era otro significado Que nosotros teníamos Era con otra mentalidad Sin otro clasificado Espera Déjame salir Entre otra vez Que se va a cumplir la hora Está bien Gracias Activo 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 Te vi, te vi ¿Y tú no te acuerdas del juego de Macedonia? Claro Ese fue el juego que nos mató Y el desgaste fue entre ese y el de Corea Que vinimos de atrás De verdad De Corea fue un juegazo Pero el de Macedonia, loco, fue un juegazo Fue un juegazo El doqueo que hizo el tipo Por encima de él, eso fue lo que nos despertó a nosotros Ya lo sabes Oye, la mentalidad De que nosotros comenzamos a prepararnos Era Macedonia, ¿tú te acuerdas? Ah, sí, es verdad Es el juego que tenemos que ganar Así que prepárense para eso Por eso que te estoy diciendo En la mente de nosotros Era Macedonia, Macedonia, Macedonia Cuando llegamos contra Está bien, Lituania Que fue el primero Que si le ganamos a Lituania Clasificamos Coño, Lituania Lituania, tú estás loca Lituania, tú le puedes hacer un buen juego Y te fuiste bien Tú me entiendes Cuando llegamos Coño, contra esto Si nosotros le ganamos a Macedonia Y estamos No nos lo llevamos fácil Con este Este es el bombón de nosotros ¿Tú sabes por qué cogimos lucha? Porque el escabro Y el equipo De Calipari Era dejar tirar el negrito Y la metió toda de fuera ¿No te recuerdas? Todo el mundo Todo el mundo la metió Y después el surdito Se jugó contra ese En Italia En Roma El surdo No sé cómo se llama El gal El 2 El churingal Juega la 1 y la 2 También Y los grandes de ellos También Esos tipos estaban Claro No nos rendimos nunca No, loco No Qué mentalidad Estábamos en otro flow De verdad Ven acá Dime cómo fue tu experiencia En Italia Italia, loco Italia, otro flow Mano Venga acá Yo dejé Italia Por Venezuela Fue muchacho No Yo no he dejado Italia A mí tú sabes Porque yo soy de Italia No, no te voy a decir Es que eso De un juego a la semana Bro De mí Eso a mí Eso a mí me volvía loco Tú sabes muy bien Que cuando Y yo no tuve oportunidad De jugar un equipo duro Como Roma Y Bayern Entonces el año Que me iban a firmar Que me quería Roma Milán Y todo Tú sabes que allá Te pueden firmar En ese mismo año Como refuerzo Y jugar de un equipo El entrenador Y el gerente Hablaron conmigo Y yo lo entendí Porque si yo me iba Iban al SB Y me prometieron Que el año Que viene Siguiente Yo me iba A poner ese equipo Gente No, luego Pero Pero también Fue una decisión Mía Después Pedí a Luis Cuando llegó Luis Me sentí más tranquilo Ahí Tú sabes Que ya el español Y la vaina Yo estaba con Jason ¿Qué? 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 Sí Ah, Jason No te ha dicho Jason Dile a Jason Que te haga historia No, yo me estoy preguntando Yo tengo una cuanta foto Aquí Que después la voy a tirar Después yo te la mando Él me mandó pal No Seguro que es por la misma No, muchacho Y mira Para que tú veas Yo no me salía Una sola vez a la semana Porque yo sé ya Por donde viene la vainita ¿Qué fue? Yo salía una sola vez a la semana Que era lo viernes Y jugábamos los domingos Lo que pasa que Y Jason no te dijo De un entrenador ¿Qué teníamos? Calla No 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 Mañana cuando tú lo ves Tú le dices Tuve el like con Jack Y me dijo que te preguntara Por el entrenador Calla Tú sabes lo que es Una plata de mierda Pero no hay un tipo Que sepa Mama Yo no Eso ha sido uno De los mejores entrenadores No, no, no Mira ¿Qué? Ese tipo Cuando buscaban ese tipo Era porque Había un equipo En la gran necesidad De buscarlo Pero todo el mundo Estaba claro De que ese tipo Una plata de mierda Con todo el mundo Pero te va a poner A clasificar O te va a salvar O algo productivo Va a salir El único sacrificio Que todo el mundo Tiene que hacer Es ignorar Y trabajar Esperar los 15 o 30 Cobrar Y te lo juro Por mis hijos Eso me lo dijeron Antes de llevarlo Y ese tipo Se cogió conmigo Ya Se sacó Lo mejor De mi loco Pero de la peor forma No, no, no De la peor forma De la peor Ese desgraciado Sabía que yo salía A los viernes ¿Verdad? Y tú sabes Que allá en la discoteca Tú sabes Pero nosotros jugamos El domingo Como él sabía Que yo salía A todos los viernes Él agarraba Y ponía práctica A las 7 Y a las 8 De la mañana Loco ¿Qué? Pero ¿Pero para qué? Para que yo me levantara Empezábamos Un pata Un stretching Una vaina Jugábamos Y yo Tú sabes Que uno joven Uno no Y yo venía Y mataba Y tú cuando Ya me veía sudado Así así Me miraba Le decía Ahora bueno Para la casa ¿Qué? ¿Me gustó la Jason? No, tú Es por acá Sí Para que no salga No salga Eso para qué Montro Mire Montro Dios mío Bueno Para mí Ese fue el mejor año Que yo tuve Porque tú sabes Que Italia Era la tercera Mejor liga del mundo Después de España Y yo promedí 17, algo Y como 12.8 Rebote Yo quedé Mejor centro Le dije Rebote De todo Quintetra De todo Muchachos De todo De todo Y no salvó Y más nunca Lo han contratado Pero dile Que hay Porque te diga Como el tipo Con la tabla Con la tabla Bien jugada De vainadillo Un animal Un animal Un animal Un monte Pero como ¿Qué año fue eso? En Italia En Roseto ¿Cómo se llama Los Sims? ¿Pero qué año? ¿Qué año? ¿Qué año fue eso? 2006 Ya Bueno, fue 2006 Sí Mira, mira a Charlie Donde llegó Qué maldita vaina Mierda, Charlie 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 quería jugar Brasil también Loco Charlie Déjame decirte Tu historia Ay, 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 ay Neto Vasquez Saludos ¿Está recuerda a Charlie? Si a mí le gusta Mantar fuego Escuchen esto Neto Neto fue entrenador mío En Flamengo ¿Quién? Neto Neto Vasquez Que está ahí Ah, pues yo creo que Yo lo conozco Sí Fue también entrenador De la selección Él me tiró Una vez Te dije ¿Tú te acuerdas Lo que tú estabas diciendo Cuando estabas en Flamengo? Porque tú querías Era que tú querías La bolsa de Flamengo La bolsa mía La bolsa de aquel Tú querías llevar De todo No, pero bueno Así tampoco Espérate Hasta el grillo me tiró Y yo Venezuela no lo suelto No, es que eran 10 menos Pero 10 menos Ronald Tú estás loco Y yo quería Oye Oye Aunque tú ya En Venezuela Estabas Tú también Eres otra casa Para ti Pero también En Brasil En Río Yo quería Probeza Liga Claro que sí Loco estaba yo Oye Esta de Charlie ¿Tú te recuerdas Cuando Charlie Se le metió La vaina esa Que 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 no quería jugar Que andó equipo Y va y me pasó a Detroit ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Detroit fue el que Firmó los contratos De los 40 millones ¿Verdad? Sí Fue con Detroit Cuatro años Cuatro años ¿Verdad? Sí ¿Cuándo voy a cambiar Esa camisa roja Que tengo Charlie? Lo que pasa es que Este es el uniforme De la entrevista Los 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 sábados Los sábados Oye Oye Esta ¿Sabes que Charlie Viene filma con Detroit Y va y no sé Qué diablo pasa Pero en Detroit Él está esperando Que va a jugar mucho Pero en Detroit Está Está Sean Prince Y está un ¿Cómo se llama? Charlie ¿Cómo se llama? El jugador El 3 Que estaban enamorados De él Que venía subiendo Que después Desapareció del mapa Tú tienes que saber Dime el nombre Aparte de 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 Que estaban en tu posición Oye Charlie estaba tan ido Ronald Yo me quedaba En la casa de él Yo nada más fui Por una semana Y terminé Ya tú sabes Hacemos equipo acá Y traemos Vos Ronald No Ya no cuente conmigo Yo no juego Ni saquitos Ya No pero No ya me voy a poder jugar Todavía tiene 32 No pero Si es Yo me quito dos Yo me quito dos Y duro un año entrenando Yo creo que ni eso me ayuda Espérate Ay Goyo No neto Estoy en la casa Oye A Charlie era yo Creo que tenía que despertar Para ir a practicar Segura Yo Óyeme Óyeme bien Di que yo Oye Y ya era un show Iba a practicar Se iba con los jugadores Practica normal Cuando se estaba Richard Hamilton Estaba ¿Cómo se llama? Este Este que desapareció También No 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 El otro ¿Y en el lateral? Como La misma posición de Gordon Uno o dos Arena No No Él no estaba ahí ¿Era Arena o era Gordon entonces? Si Yo creo que era Arena No Ese año Charlie Arena no estaba en Detroit ¿Cuándo eso? Que estaba Hamilton Estaba Arena Estaba hasta McGrady Mira Alex Era Alex Que jugó de la selección de Brasil ¿Cuál es ese? Alex Alex ¿No te acuerdas? Que jugó en la selección El 3 El que jugaba de 2 Que defendía De Brasil De la selección ¿Qué tamaño? El zurdo Que tiraba Que tiraba así Alex García Alex García Ah Sí Bravo Bravo Alex Número 10 Mandando un abrazo Te está mandando un abrazo Ahí Alex Oye Oye En Netflix Que le conteste los mensajes De WhatsApp A ti Sí A mí Doctor De Aragua Billups Billups Están diciendo Billups Chancey Billups Sí Chancey Billups Pero Billups estaba ahí Estaba ahí era No Ya Chancey no estaba Chancey estaba ahí Yo creo que sí todavía Porque ya estaba ya en caída Pero la vaina es que estaba Hamilton Estaba ese combo todavía Quedaban los viejitos Y estaba Estaba Benguala Pues ya Benguala había estado Estaba Benguala todavía Pero ya no era lo mismo Bandoy Acuérdate Está bien Pero la vaina es que la posición De Charlie está full Estaba Max Seager Cuando eso Max Seager Venía subiendo Que después desapareció Ok Papá Y Charlie no me agarra a mí Yo venía para Venezuela Yo me fui con de Charlie Una semana Y ya yo vengo para Venezuela Y yo terminé durando Ya dos o tres semanas Y no quería Entre él y los hermanos Que yo A mí me multaron aquí De todo Yo llegué Tardísimo Una locura ¿Va? Y Charlie no me agarra a mí Lo que Charlie estaba tan ido Que me agarra a mí Y me dice a mí sentado Y qué loco Pero Búscame un contrato Para llegar para Venezuela Yo me voy a jugar Yo quiero así jugar Como tú Jugar en todos los países Y toda la vaina Y yo me quedo mirándolo Así loco Le digo yo Le digo yo Vamos a cambiar Maldito abusador Ven Vamos a cambiar Ven Ven Déjame en esta casa Y ven Coge Ven Ven Y montate en un autobús De seis o ocho horas En carretera Y cuatro o cinco juegos A la semana Y cuando tú visitas Son dos y tres juegos En línea Para que lo sepas Pero lo dijo en serio En serio Coge No, no, no Háblate con Charlie Háblate con Charlie No, no Chamo El Chamo Pérez ¿Tú conoces el Chamo? Ese es mío Mío, mío, mío Es un loco tron Ese Boludo El Chamo Estaba en Puerto Rico ¿Tú conoces el Chamo El Chamo estaba ahí? No, no El Chamo estaba en Puerto Rico Cuando yo fui con Y duré un mes En Puerto Rico ¿Y a quién es que Chamo Tiene Tiene La abuela Es que es único No, yo creo Yo creo que sí Porque Chamo ha durado Muchísimos años Para allá Chamo hizo su casa En Puerto Rico Sí Sí, yo sé Que él tiene Con Arecibo Él juega de Arecibo Yo creo que Él lo cambiaron Bueno, no sé Cuando yo estaba ayer Estaba con Arecibo No, yo creo que Él lo cambiaron ya No, pero Arecibo Cambió a todo el mundo El año pasado Arecibo, muchachos Arecibo es un bobo Yo jugué allá, muchachos Ya, ¿quién fue? Tú que jugaste Tú jugaste con Bueno, tú dijiste Que Calaparri Fue el mejor coach Para ti De la selección En la selección ¿Y del patio? Como manager Tú dices Sí, como manager En el patio O sea, que fue del patio Quitando todos los otros Todos los extranjeros ¿Quién fue el mejor Entrenador en la selección Del patio? O yo Lejo Coño, pero ¿Cuál era la personalidad De Boyón? ¿Qué era lo de Boyón Que ponía a ganar? De Boyón Boyón, química Boyón no se aferraba Mucho ni que en jugada Boyón no era ni que de jugada De vaina Boyón era la química Conocía 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 a todos los jugadores Sabe por los centrales Cuál era la salida De la vaina Mantiene el camerino Siempre bien Eso es lo importante Independientemente Que él relajaba Y toda la vaina Todo el mundo Eso era lo que Lo hacía más grande A él El respeto Que uno Que siempre Le ha tenido ¿Entiendes? Independientemente De los relajos Lo que sea Porque Boyón ya Cuando se ponía serio Lo que sea Ya todo el mundo Sabía que ya es serio Y cuando tenía Y cuando tenía algo Que decir Lo decía con su Cocosidad O su vaina Pero le decía La vaina a uno Y ya tú sabes Y siempre Eso fue lo que hizo Boyón grande Se identificó mucho Con los jugadores Porque acuérdate Que él fue jugador Claro Cuando tú eres jugador Y después vas a entrenar Ya tienes cierta ventaja Que mucha gente No entiende ¿Me entiendes? ¿Cuál fue la mejor Historia tuya De Boyón? Que tú Sabes que Boyón Tiene muchas vainas Que le ha hecho A mucha gente Son muchas Son muchas Oye Boyón Papi Yo le estaba preguntando A papi Los otros días De Boyón Dice No pero Boyón Un día Estaba nosotros En la práctica Y estamos ahí En la práctica Y llegamos Y dice Dice papi Mierda Esta agua caliente Y vaina Que le están dando A uno aquí Y se mira Boyón Oh Pues lo resolvemos De una vez Comete una menta Y me mete un chín De agua A ver si no va a estar fría Y oye Esta digo yo Esta fue con Amadri Amadri viene Y coño Amadri está como Como que no se encuentra Así Tiene como un jueguito Medio jodón Y vaina Y Boyón Es de lo que te da Ahora sí Ahora sí Si me veo borroso Porque he prendido Wi-Fi Y se ve así Oye Amadri Y está así Y está tirando No sé si tuvo Un juego malo O le está yendo Medio raro Pero Boyón Está pendiente Nada más de Amadri Amadri está tirando Un triple de la esquina Y viene Y Amadri hace así Tira un tiro Y le da A la misma esquina Del tablero Del tablero Un tiro de la esquina Ustedes que le surdo Y lo tiró De la misma esquina Y fue la misma esquina El tablero Y Boyón hace así Y se queda mirando Y viene Amadri Pa, pa, pa Y estamos ahí Y Boyón viene Y se acerca Y dice Oye la verdad Que esto no tiene Amadri Amadri Tú sabes lo difícil Que dale A esa esquina Del tablero Y tú le dices Así Ay Dios Eso Pero Pero Boyón Boyón Sabía cuando Decir los chistes Porque él no decía Un chiste así Empezando la práctica A mitad Porque sabe Que uno se va a relajar Si no ya Claro Ya uno sabía Ya Qué hora Qué hora No, ya Ya casi nos vamos Y siempre se mantiene Y eso ayudó muchísimo Y si tú no defendías Te la cantabas Eso no hay que decir En Japón En Japón El cola El juego que anda por ahí El cola No mete Como 15 En la mitad Muchacho Porque lo tiene Pichar Picharlo Se lo dejo Picharlo ahí Y él sabe Que se lo deja Picharlo Y viene Y me agarra Y me dice Yo creo que Cola Después de aquí Lo van a coger Para el NBA Porque ese tipo Ha hecho de todo De todo Yo no sé Yo no sé El cola justo Va a salir Muchacho Tuve yo que coger Cora Y sacrificarme En la mitad Yo creo que me dio Como 4 puntos En tiro libre Pero te metió Esa baila Tú me entiendes Como una motivación Claro No, pero Esos coaches Son así Esos entrenadores Que saben Unir los equipos Ahí es que está La baila El chef fue bueno Mamahosa Aquí Así te dijeron Mamahosa Sí, mamahosa también Mamahosa química Mamahosa Hay en la tabla No mucho Son las mismas jugadas Ya lo sabes La vainita Que vaina Te agarra Comienza con su vaina Que con su checha También Pero cuando Hora de trabajar Vaya a trabajar Vamos a esto Así mismo Una vez Te lo dice así mismo Pero ¿y qué? Es lo tuyo Póndelo Ya tú sabes Mi hermano Este Ya desde el día Se puso jodón Vamos a despedirlo Dale la gracia Ah, ahora Ahora tú ve que es el tuyo Que está Mira, yo ni te veo Sí Oye Está apareciendo Ahora está apareciendo La edad de verdad Ahora está apareciendo La edad de verdad Está todo borroso No, loco Pero ya tú sabes ¿A tu gente? No, a mi gente Ya ustedes saben Se les quiere mucho Y gracias siempre Por ese apoyo Por siempre Tenernos en cuenta Y dando ese apoyo Que estamos aquí Y nada Siempre para adelante Para adelante Y a los jóvenes Que vienen por ahí Mano Que sigan trabajando Que tenemos Demasiados dominicanos Aquí Que lo quieren ver Realmente Llegar donde Tienen que llegar Así que sigan trabajando Que la puerta Para los dominicanos Los jóvenes dominicanos Se están abriendo Sigan trabajando Pues gracias mi hermano Y un abrazo Ya tú sabes Pues ya tú sabes Mi hermano Cuídate Cuídate Mi gente Ahora sí me ven bien ¿Verdad? Ahora sí me ven Es que duró mucho Duró mucho Con estado bien Pero imagínese Eso hizo lo que pudo Darle las gracias Nuevamente Y mañana Tenemos a otro invitado Ahí Yo subo El post El promo Un abrazo Cuídense El promo Un abrazo